Y bueno Andrea, llegó el momento que nos cuente qué nos ha preparado en Agenda Digital. Claro que sí Karen, porque en Agenda Digital hoy tenemos un gobierno que le hace mucho más fácil la vida a todos los ciudadanos. Gracias a los importantes avances y resultados obtenidos en materia de tecnología, Colombia fue seleccionada por Facebook para ser el primer país del continente americano en adoptar internet.org. Se trata de un proyecto que busca brindar acceso gratuito a internet a usuarios de celulares de baja gama que funcionan con la tecnología más básica. A través de una plataforma móvil los ciudadanos podrán acceder a más de 14 contenidos web de forma gratuita, como lo decía, entre ellos Facebook, Messenger, Wikipedia, UNICEF, ICFES y Agronet. Estas dos últimas son aplicaciones colombianas con información muy útil para estudiantes y para trabajadores del campo. Pues esta aplicación estará disponible inicialmente para usuarios de TIGO en el sistema operativo Android y se podrá usar accediendo a través del navegador del móvil por la página internet.org. Y uno de los retos de la dirección de gobierno en línea es ofrecerle a los colombianos mejores trámites en línea y servicios, por supuesto, del Estado. Para ello, la entidad nos invita a participar como ciudadanos con nuestros aportes y comentarios sobre los trámites más importantes. Lo podemos hacer a través de las redes sociales con el hashtag numeral mejores trámites y también en las cuentas de Facebook y Twitter de gobierno en línea y de urna de cristal. Nuestros comentarios serán un insumo fundamental para mejorar los servicios en línea del gobierno nacional. Sigamos con más información aquí en Agenda Colombia. Karen, ¿qué tenemos con el empleo? Claro que sí, Andrea. Luego de estas buenas noticias que usted nos acaba de entregar en Agenda Digital, nos vamos con una de las secciones más importantes y requeridas aquí en Agenda Colombia. Se trata de la sección de empleo porque hoy tenemos ofertas laborales que nos llegan a través de la Agencia Pública de Empleo del SENA en distintas ciudades del país. Comenzamos en Medellín porque allí se reportan vacantes para ingenieros civiles, auxiliares contables, trabajadores sociales y auxiliares administrativos. Nos vamos ahora a Cali porque en esa ciudad están solicitando contadores públicos y mensajeros. Llegamos aquí a Bogotá, la capital del país. Varias empresas necesitan ingenieros civiles, ingenieros electrónicos, secretarias, auxiliares de archivo y auxiliares de cocina. En Yopal, la capital de Casanares, requieren ingenieros industriales y jefes de recursos humanos. Y terminamos en Tunja, en donde reportan vacantes para diseñadores gráficos y también para asesores comerciales. Así que para todas esas personas que están interesadas en esas ofertas laborales, lo que deben hacer es ingresar a www.cena.edu.com, dirigirse al link Agencia Pública de Empleo y registrar allí su hoja de vida. Así que estas son las buenas noticias que traemos aquí en Agenda Colombia. Hoy vimos vacantes en Medellín, Bogotá, Cali, Yopal y Tunja. ¡Gracias!